Mira, hoy hay paro y movilización de ATIS y COV judiciales con una movilización al Ministerio de Salud. Nos han ofrecido un 15% de aumento en tres cuotas. Nosotros pensamos que es una burla, es una burla a los trabajadores, porque con un aumento del costo de vida, 15% no alcanza ni a pagar. Los aumentos que vinieron, la luz, el gas, todos los precios se han ido por las nubes y vemos que hay plata para otros sectores, pero no hay plata para la salud. Porque no estamos reclamando únicamente salario, estamos reclamando por las condiciones del hospital. El hospital no tiene insumos. En diciembre del año pasado se cayeron todas las licitaciones de farmacia y no eran repuestos. No tenemos abocados, no tenemos equipos HIV, no tenemos medicamentos para trabajar. Entonces nuestro reclamo es por aumento salarial como corresponde y por la mejora en el hospital público, que el gobierno invierta en salud pública para dar una mejor atención a la población. ¿Qué es lo que se pretende hoy? Si pueden lograr llegar a hablar con la gobernadora María Eugenia Vidal, bueno, teniendo este techo de las paritarias. Mire, nosotros lo que pretendemos es que el aumento sea un 40%, porque es lo que menos lo merecemos. El gobierno lo está ofreciendo un 15%, 15%, 5 en enero, 5 en febrero y 5 en marzo. Es una locura aceptar ese aumento. Lamentablemente algunos gremios han aceptado, nosotros no aceptamos, desde antes vamos a seguir rechazando y vamos a seguir luchando por un 40% y te aclaro nuevamente, no es únicamente el salario. Estamos a muerte por la defensa del hospital público, porque creemos que el hospital público debe ser de excelencia para atender a la población. ¿Cómo está el hospital en este momento? No podemos atender. Porque los trabajadores mal pagos y falta de insumos es imposible que el hospital siga funcionando. Y no es este hospital únicamente. Los hospitales, la misma gobernadora en la apertura del Congreso Provincial lo reconoció, que de los 80 hospitales provinciales, 57 están hechos un desastre. Entonces lo que le pedimos a la gobernadora es que invierta en salud pública, porque es la población de la provincia de Buenos Aires que sufre este estado de los hospitales. ¿Y particularmente aquí en la zona de La Luz, que solo cuenta que en el hospital Evita, con el Narciso? Bueno, el Evita está en las mismas condiciones, en las mismas condiciones, y el Narciso, bueno, el Narciso ya te lo relaté antes, es un desastre. El Evita también tuvo que sorprender a operaciones, falta de insumos también, y la incertidumbre de cambio de dirección que no sabemos qué va a pasar. Pero vuelvo a reiterar, si la gobernadora quiere realmente una salud pública de excelencia para toda la población de la provincia de Buenos Aires, debe invertir, no únicamente en salario, debe invertir en los hospitales para que los hospitales funcionen. Si no es imposible así seguir funcionando. Si no se llega a un acuerdo, ¿cuál va a ser la próxima movilización? Sí, SICOSA anunció una medida de 48 horas para la semana que viene. ATE lo va a discutir y me parece que lo vamos a adherir también a 48 horas y vamos a seguir este plan de lucha porque no vamos a aceptar ese 15% y no vamos a aceptar que se siga rifando la salud pública.